Y la mi vida pues siempre voy a andar descalza, cuideando vedias, cuideando vacas, allendando, alleña y hongo, que no sé cómo tengo cabeza, cargas de herba, pasados de verde, el agua na juente, todo lo teníamos que acarretar a la cabeza. Y con madrinas de clavos que íbamos por unos caminos estrechos y tropezábamos con las piernas, que a mí ponían mis gromos en medio para que me relajara. Y con el culo al aire, tú sabes lo que, allendando las vacas, nería caldoiño, que daba en la primavera, que daba un nordeste que coraba, que traíamos unas batinas raídas, trindas, y no traíamos ni culero, que ventilación tenía. Y con unas tripas como faroles, que yo no sé cuál tenía más hambre, si las vacas, si no. Entre nería había praos míos separados, y pel medio praos de vecinos que tenían más que pa' hacer, porque los míos ya no tenían nada. Entonces tenía que pasar per ellos, pero yo los hacía pa' que cuando pasaran, echaran unos buenos bocaos, y mientras pasaba decía yo, y después echabalas al agua, a ver si se os infleaban un poco las vacías, las provinas, porque aquello empezaba de espunta la primavera, y retaban las cañinas, los tarmos, yo iba quitando, y yo los y ella estaba en carapareba, y yo pelar tarmos de los árboles, y era lo que comía, porque no había nada, lo del general había se acabado, las hermas, entonces no habían nacido, y decía yo, ve de un poco, ve de un poco que se os inflen las vacías. Gracias. 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 Gracias.